Bueno, Johnny Mercado es un odontólogo apasionado por lo que hace, estudié mi pregrado en la Universidad de Cartagena y posgrado lo estudié en la Universidad de Paraguay, tengo 42 años, soy casado y tengo dos hermosos hijos. La odontología actualmente ha avanzado bastante, entramos a una era que se llama la era digital, que anteriormente decían que era el futuro de la odontología, pero actualmente el futuro de la odontología es ahora y ya tenemos en nuestro medio, mecanismo, herramienta y robots que hacen el trabajo y nos facilitan toda la planificación para tener un resultado mucho más acorde a lo que está buscando el paciente. Actualmente con los grandes avances que han habido en la odontología digital, esa toma de impresión que se hacía con la silicona ya actualmente la estamos haciendo con escáneres intraorales. ¿Cómo funciona? Nosotros escaneamos tu boca, no tenemos que meterte esa funda o esa cubeta que metíamos nosotros anteriormente, sino que escaneamos tu boca, hacemos un archivo STL, lo enviamos al laboratorio inmediatamente por vía web, el laboratorio lo recibe y inmediatamente allá hay un robot que va a organizar toda la parte de tu dentadura como tú la quieres, hacemos una planificación 3D con un software. JM Dental Center está ubicado en Manga, nosotros tenemos un concepto innovador, en realidad es un concepto nuevo en el cual nosotros hacemos turismo clínico, odontológico y médico. El concepto de nosotros es un concepto mucho más natural, no es el concepto Blancox que se maneja normalmente de dientes cuadrados, estilo casas comerciales de chicles, nosotros no, nosotros tratamos de darle una armonía porque cada diente tiene una forma y esa forma determina una función determinada en la boca. Los invito a todos a que me sigan en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como Yoni Mercado. Muchas gracias al Periódico del Sol, son bienvenidos siempre que quieran estar acá y pues muy agradecido con ustedes por esta entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.